¡Hola, babies! El día de hoy vamos a hacer un maquillaje ideal para audiciones. Vamos a destacar lo mejor de nuestras facciones con la luz y vamos a esconder aquellas cositas que no son tan favorables con la sombra. Vamos a hacer solamente este juego entre luz y sombra, porque recordemos, ahorita en cuarentena hay muchas audiciones que se están llevando a cabo por video. Ya no hay tanto en presencial, entonces tenemos la oportunidad de posar, tenemos la oportunidad de maquillarnos. Esto también le puede servir a los chavos que me estén viendo que sean actores, que sean músicos, que también necesitan en el escenario tener un poquito de maquillaje. Por lo menos lo básico, polvo, sombrita aquí, sombrita en la nariz, para destacar tus facciones y marcarlas. Porque recordemos que también las luces en las cámaras para las audiciones en el video, tanto también como las luces en el escenario ya presencial, comen, comen las facciones y puede llegar a ser que la cara se vea un poquito plana. Entonces por eso necesitamos perfilar nuestros cachetes, nuestra mandíbula, todas esas cositas para poder sacar lo mejor de nosotros. En el caso de las mujeres sí me pueden seguir al pie de la letra todo lo que les diga, porque en los ojos voy a usar tonos muy neutrales, cafés, todas tenemos, no importa la marca de sombras, no importa qué tipo de productos usas. Lo importante es que tú los portes con seguridad y que los sepas usar, ¿ok? Vamos a exprimir ese jugo que tienen tus productos para que los puedas aplicar y que sea de la mejor forma posible. Bueno, sin tanta cosa vamos a comenzar. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, dale like a este video y comenzamos. Comienzo aplicando una base de maquillaje de alta cobertura que está bien padre porque es bien intensa. Luego voy a aplicar un polvo traslúcido que se llama banana y esto lo voy a dejar durante todo el tiempo en donde maquille mis ojos. A esto le llaman baking. Ahora vámonos a los ojos y voy a comenzar con una brocha grande, grande, con un color que se llama hamaca de la paleta de Sara Maldonado Flamingos. Está súper padre esa paleta, te la recomiendo bastante. En la cajita te voy a dejar todos los links. Bueno, entonces lo aplico de la manera en la que estás viendo en pantalla, en movimientos circulares súper grandes y en todo, todo nuestro párpado. Ahora vámonos a una brochita más chiquita y con un color que se llama alga. Y ahora sí voy a ser más específica, con pequeños circulitos, chiquitos, chiquitos. Nada más en la parte externa de nuestro ojo lo vas a ir difuminando, aplicando y siempre con un movimiento hacia arriba y hacia afuera. Ahora vámonos con una brochita más chiquita todavía y un color más oscuro que se llama coco, de la misma paleta. Y ahora sí voy a ser más específica, muchísimo más. Entonces, si nos damos cuenta, vamos siempre de lo claro a lo oscuro, de las brochas grandes a las brochas chiquitas. Lo difumino súper bien y voy alternando entre una brocha y otra para lograr un look muy ahumado. Lo importante es que al final no nos quede ninguna línea visible ni marcada y que por lo contrario sea todo bastante ahumado y muy difuminado. Entre más tiempo tú pases difuminando y alternando entre las brochas, vas a tener un look más bonito, más profesional, más ahumado. Eso es lo que queremos. Entonces, bueno, hay ocasiones en donde no tomo más color, simplemente con lo que ya tengo lo trabajo y lo trabajo y lo sigo difuminando. Siempre quieres ser más específica con el color en la raíz de tus pestañas y entre más va subiendo hacia el párpado, tipo hacia la ceja, va siendo más clarito el color y más difuminado, más clarito. Sí, en sí más difuminado. Ahora vamos con un color que se llama yate y con una brochita que es la misma, específica, como tipo pincel. Y la voy a aplicar este color negro bien cerca a mis pestañas. Ahora voy con una sombra que se llama Concha y una brochita que pues es muy equis, puedes usar la que quieras o incluso puedes usar tu dedo. Y esto lo vamos a usar para como que simplemente limpiar esa área. Ahora vamos a usar una sombrita que es como blanca perlada, medio satinada y una brochita que parece lengua de gato. Y esta lo voy a usar para aplicar el color bien específico en la parte interna de mi ojo. Siempre puedes volver a las otras brochas y difuminar lo que ya tenías y reaplicar y reintensificar los colores. Ahora voy a mojar una brochita bien chiquitita que es como un tipo pincel. Como yo no tengo ahorita delineador, pues el mismo negro que es el color yate lo voy a usar para poder hacer un tipo delineado pero muy smokey. Muy, muy smokey. Lo voy a aplicar también por dentro en mi línea de agua interna nada más. Ahora voy a rizar mis pestañas con este aparatito y listo, bien fácil. Enseguida voy a mis cejas y voy a aplicar esta sombra que en realidad es como un contour de la marca Bisú, está buenísimo. Se llama piloncillo y lo voy a usar para darle colorcito a mis cejas con una brochita también muy chiquita. Ahora con este cepillito que realmente ya se me acabó el producto pero me gusta mucho porque cepillo mis cejas con eso, pues simplemente les doy una buena cepillada. Y voy a aplicar máscara de pestañas que es esta que me encanta, cuesta $25 pesos mexicanos, la encuentras en las farmacias Benavides sobre todo. Y bueno, pues está súper padre porque realmente me ayuda muchísimo con mis pestañas. No sé qué es lo que tenga, pero bueno, de hecho sí dice que tiene aceite de mamey, pero está súper padre y es muy económica. Me gusta mucho porque el pincel es chiquito y es como en forma de cono porque realmente puedo alcanzar todas mis pestañas. Ahora sí, ya voy a quitar el polvo en exceso porque ya terminé con mis ojos. Y voy a hacer lo que es el contour o el contorneado. Lo voy a aplicar debajo de mis mejillas, haciendo como que la boca en la forma de besito. Y luego en mi frente también porque yo tengo frente amplia, pero si tú no tienes frente amplia, sáltate este paso. Aquí entra algo que es muy importante que yo considero nosotros debemos de estudiar nuestras facciones, estudiar nuestra cara para poder ver realmente qué es lo que necesitamos y qué es lo que no. No a todas las personas les va a favorecer lo mismo. Entonces es bien importante que estudies tu cara. Ahora vamos a hacer una rinoplastía que está súper padre porque a mí me encanta, me encanta hacerme esta tipo cirugía, entre comillas, con el mismo color, con el mismo color del piloncillo de Bisú. Voy a aplicarlo con una brochita que es un poquito más chiquita, pero pues es suficientemente grande para acabar pronto, ¿verdad? La perfilo, hago dos líneas oscuras verticales en mi nariz y luego también en la punta lo contorneo, es bien fácil. Ahora, si te fijas también sobre el puente, también estoy aplicando una tipo línea horizontal para hacer esa bolita un poquito más prominente. Y ahora con un colorcito también clarito le pongo un toquecito nada más y ya estoy creando un efecto de luz y sombra. Eso es todo, es muy fácil. Ahora un blush, cualquiera que tengas puede funcionar. Haces tus mejillitas así como que de manzanita, sonríes un poquito y se te van a notar. Ahí es donde lo tienes que poner, en las partes más altas de tus mejillas. Ahora voy a contonear mis labios con un lápiz que me gusta mucho, que es de esta marca. Se llama My Whale, el color. Y también es muy económico, ¿eh? O sea, no te tienes que ir a comprarlo caro, realmente. Ahora voy a aplicar un labial líquido mate, que pues ahí puedes usar el que sea. Realmente este ya tiene todo borrado, por eso no les enseño de qué marca es, porque me gusta mucho el color y todo, pero pues ya se me acabó y ni siquiera sé el nombre. Esto es todo, bebés, ya terminamos. Y ya terminamos. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. Es un maquillaje bien cargado, pero bien padre, porque sí nos va a ayudar a la hora de que tengamos alguna audición, fotos en estudio o cualquier presentación en un escenario que tenga luces fuertes. Pues esto va a resaltar lo mejor de tus acciones. Recuerda que cada cara es diferente y a lo mejor algunas personas no necesitan hacerse con tú en la frente. Yo sí, porque tengo frente grande. Pero hay otras personas que a lo mejor pueden saltarse esa parte y enfocarse en otro lado de las caras. Y como pueden ver, hasta me hice rino, ¿verdad? Nos contornamos la nariz, nos la hicimos un poquito más delgadita, nos contornamos también lo que es la quijada. Y siempre tratando de como conectar bien el color con lo de tu cuello y tus hombros para que todo haga match. Como que me da ganas de traerme a un amigo y maquillarlo para que los chavos que me sigan, que son músicos y que quieran saber cómo maquillarse, puedan saber así a detalle qué es lo que hay que hacer en el caso de los varones. Porque bueno, pues yo me fui a otras cosas un poquito más técnicas de los ojos, pestañas y cosas así. Sígueme en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que estén estudiando mucho violín y canto y todo lo que quieran del arte porque ahorita es el momento perfecto, mis amores, para aprovechar y salir más sabididosos. Claro que sí. Te mando un beso desinfectado y un abrazo desinfectado. Si no te maquillas, pues espero que por lo menos te hayas distraído y te hayas divertido aquí en este video. Nos vemos a la siguiente. ¡Mua!